Lamentablemente el hecho reiterativo de todas las veces que hemos tenido la oportunidad de pedirle a la gente que por favor no ponga vidrios en bolsas, siempre hay algún desaprensivo que lo hace, en una bolsa negra de consorcio, un montón de vidrios sin nada, sin papel, sin nada. Sin estar envuelto, sin un aviso sobre la bolsa. Nada, nada, en absoluto, no tenía ninguna identificación la bolsa de que eran vidrios, ni nada. Vuelvo a repetir, como en tantas oportunidades, es un trabajo de mucho choque, es un trabajo rápido para hacerlo. Bueno, el chico se bajó del camión y agarró una bolsa que estaba dentro del canasto y esa que estaba afuera. La que estaba afuera eran dos bolsas de consorcio, la bolsa se bamboleó y le pegó en el tobillo y tenía un vidrio adentro, como vidrio así de ventana, vidrios comunes, y uno de los vidrios con una punta importante le hizo un corte en el tobillo que le tuvieron que poner nueve puntos de sutura. O sea, podría haber sido mucho más grave de lo que fue, podría haber tenido el corte... Consecuencias mucho más... Exacto, consecuencias terribles. Inclusive, lo que hablábamos recién fuera del micrófono, está en la parte de una zona donde hay muchísima cantidad de arterias y de venas, un corte de una vena, de una arteria, tenemos que ir a buscarlo, llevarlo al hospital, en este caso al sanatorio, por la RT. O sea, un movimiento importante tenemos que hacer hasta que el pibe llegue al centro asistencial. ¿Pero pudieron hablar con el titular, digamos, de la propiedad donde estaba puesta la bolsa? No, no, nosotros... ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se le avisa? ¿Se le pide? Sí, nosotros mandamos al inspector, el inspector le labre un acta. En la mayoría de los casos la gente dice que no son los que pusieron la bolsa, que la bolsa la dejaron. Bueno, nosotros, eso no nos costa, está en su domicilio y tendrá que hacerse responsable. Entonces, ahora mandamos al inspector, le labre un acta y seguramente le caerá la infracción correspondiente, como debe ser. Pedirle a la gente que, a ver, en caso de sacar elementos cortantes, se envuelvan, se pongan en una caja, se pueden sacar pero con un aviso. Nosotros ya lo hemos reiterado, inclusive hemos hecho conferencias de prensa hasta con los chicos lesionados frente a las cámaras para que lo vieran la gente. La población tiene que tener conciencia de esto. Los recolectores no son seres extraterrestres, son seres humanos como nosotros, son gente de trabajo como nosotros, se lastiman como nos lastimamos nosotros, como le pasa a cualquiera. La gente se pone debidamente identificado en la bolsa que ayer ocurrió el hecho. Si hubiera tenido un cartel que hubiera dicho, cuidado vidrios, nada más, no necesita nada más, un cartel grande. Un cartel grande que diga, cuidado vidrios, nada más que eso. Por supuesto que si lo ponen en una caja debidamente envuelto con diario, qué sé yo, es muchísimo mejor. Pero con que esté la bolsa identificada ya no se alcanza. Y siempre está la posibilidad de llevar estos elementos a puntos limpios. Por supuesto. Aparte de eso, desde que se implementaron los puntos limpios, hay otra salvedad. La gente puede llevar todo lo que sea vidrio, botella, todo lo descartable lo puede llevar a los puntos limpios que están funcionando perfectamente.